El ministro de justicia Héctor Arce anunció que la comisión comenzará a trabajar la próxima semana. Se sostendrán reuniones para ultimar los detalles antes de la presentación de Bolivia en la audiencia oral ante la Haya. Bolivia se va a reunir con el equipo internacional, van a participar el equipo nacional, el equipo internacional, la presencia de los dos agentes, el doctor Rodríguez y el doctor Llorenti, y va a ser una finada final, una revisión final de toda la preparación que durante meses y meses Bolivia ha venido realizando.